¡Hola y muy buenos días a todos! Soy Cexario92, os traigo un nuevo Let's Play de Super Meat Boy, retomándolo desde donde lo dejamos. Estamos en el mundo número 16, denominado Mono, con 5 niveles por delante antes del último. Vamos, sin más dilación. Reloj, como siempre me lo olvido donde no debe ser. ¡Ah! Y ya recuerdo qué niveles es este. Me recuerdo lo poquito que me gusta. ¡Ah, cierto! Es que era la última vez lo dejamos en el... en el garito este. ¡Hostia! ¡Ay! ¡Ah, no! No me gusta. Me quedé atascado no en este, pero... pero casi, ¿no? Bueno, vamos a seguir intentándolo. Vamos a darle un par de intentos. Y si no me saldré. Que estos niveles son cancerígenos. Vamos a ver... Nada, venga, fuera. Salir del mapa. Vamos a ir al nivel 16 normal. Que no quiero entretenerme mucho rato ahí. Venga. ¡Ay! Empezamos mal. Mal otra vez. Hombre, no empecemos así. Alguna semana que juego, hay que empezar menos con el nivel un poquito bien, ¿eh? Cierto. Y ahora voy a coger la llave. ¡Buah! No llego. ¡Ah! Que va de un lado a otro. Bueno, tío. Pues eso se dice antes, hombre. Casi no me pongo ahí yo... tan histérico. Y espero 10 horas aburriendo al personal. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquí! ¡No! ¡Uf! Casi, casi. Siguiente. Que esta no ha tenido muchas muertes. ¡Madre de Dios! Vale, ya lo veo. Ya veo la dificultad. ¡Ay! ¡Adiós! Mundo cruel. Vale, es que hay además otra llave abajo. O sea, ahora hay que bajar para luego subir y pasar las putísimas. ¡Me ca-! ¡Ay! Me ha dejado un poco... mal, ¿no? ¡Ay! ¡Dios! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Adiós! Ahora ya no llego. ¡Madre de Buda! Putos misiles teledirigidos, en serio. Bueno, o que siguen el calor, no sé. No sé qué tipo de misiles serán. Solo sé que joden un huevo. ¡Ah! ¡Dios! ¡Venga! Que no me gusta parar los misiles con los dientes, ¿eh? Que con este no lo hago a propósito. Y eso tampoco me gusta hacerlo a propósito. Vamos a ver... ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Me cago en la virgen puta! ¡Venga, hombre! ¡Adiós! ¿Qué pasa por cagarme en lo que no debo? ¿Ahora cómo subo? Vamos ahí, un poquito de velocidad, mid-boy... ¡No, no, no! ¡Pero no! ¡No! ¡Nada! ¡Abajo otra vez! ¡Venga, pa! ¡No! ¡No, no! ¿Por qué te tiras hacia el misil? Bueno, lo he tirado yo, vale. Lo admito, pero... ¿Qué más da? Bueno, lo he tirado yo, ya me entendéis. Yo lo controlo, después de todo. ¡Adiós! ¡Mierda! ¡Puta! ¡Adiós! Iba bien, iba bien, ¿eh? Porque me metía bastante. No, justo ahí había una ranura. Espera, no, no, no hay... ¡Ah! Me trabo la lengua. Me pongo nervioso. No han llegado a tirar ningún misil. La primera vez. Se ve que ha sido suficientemente rápido como para que no lo hagan. ¡Adiós! Los he tocado todos. Hay que dejarse caer sin tocar ninguna pared. Parece una parte fundamental. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Dios! ¡No! Estaba a punto de llegar. ¡Cabrones! Juntos misiles asquerosos. Encima ahora me llevo la mitad de la pared por delante. ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Adiós! Me he quedado ahí medio trabado, lo siento. ¡No! Mal, mal, mal. ¡Mal! Muy mal. ¡Uy! Ya estaba pensando en darle a reiniciar. En plan... Es muy Happy Wheels, ¿no? Que si le da con la R, escape R. Pues... Darle rápidamente. Lo he llegado a coger, pero he caído mal. Me cae agua en la leche. Hombre, que este nivel es muy sencillito, joder. ¡No! ¡Pero por qué te paras ahí! ¡Tío! ¡Joder! Me está poniendo ya malo, tío. Claro es que ahora otra vez va a llegar. ¡Ah! Y ahora no tengo donde apoyarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Ayúdame! ¡Ahí va! A lo mejor no le pido ayuda a mi mano. Venga, va. Termino este nivel y le doy un sorbo al té. ¡Venga! No lo voy a terminar. O sea, ahora me llevo a la mitad de la pared. Sí, le doy un sorbo al té. Tengo un té ahí. Lo he puesto a hervir, ¿no? Para tardar en bebérmelo. Mientras grababa. Venga, va. Mientras grabo, se enfríe el té. Pero este paso se me va a quedar frío. ¿El té frío? Pues no. ¡No! Venga. Matarme, cabrones. Ahora no me matarán. ¿Ves? Se atardaban, hombre. Hostia, este nivel es duro, ¿eh? Eso o que yo lo estoy haciendo más duro de lo que es. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Lo estoy empezando a pasar mal. Bueno, si estoy empezando a pasarlo mal ahora... ¡Uf! Venga, va. ¡Sí! ¡A tope! Y ahora ve, vamos. ¡Madre de Dios! ¡Qué calentito! ¡Madre de Buda! A ver este. Bueno... Bueno... Me da miedo, ¿eh? Vamos a vosotros. ¿Y qué pasó con la luz exactamente? Vale. Que tarda un poquito, ¿no? ¡Venga, con los dientes! ¡Ah! ¡Ay! Venga. ¡Ah! Se me olvidó que matan las sierras que están también ahí guardadas todavía sin disparar. Lo siento. Nada más. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien! Mira, ya veo la tirita. Está en medio. Jodo. Como para cogerla, tú. ¡Hostia! Vale. Bien. 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 Venga, tío. O sea... Mira que lo sencillo, ¿eh? Me va a matar el misil, ¿verdad? Ya está. Ya está, hombre. No era complicado. No era complicado. Esto no ha sido tampoco muy para tanto. Así vamos a saltarlo. Uy, esto promete. ¡Hostia! ¡Se hizo mierda! ¡Venga! Me toquen los pies. ¡Ah! Espera, se me ha ocurrido... Mira que lo he pensado antes. Antes de saltar no es muy complicado. Estaba pensando... Estaba pensando en entrar por arriba porque por un momento he pensado que la tirita... Era... Van Dach's Girl. Pero no es así. Vale. Por arriba no se puede ir. Estaría muy over, supongo. Nada. El primer misil hay que esquivarlo por huevos. Vamos. ¡Hop, hop, hop! Vale. ¡Hostias, Pedrín! ¡Ah! ¡Dios! Eso era muy complicado. Y eso también. Esto es muy complicado. Este salto inicial es... ¡Uf! ¡Venga, tío! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Madre de Dios! No, pero... No, no. ¿Por qué haces esto otra vez? O sea, dos veces seguidas el mismo error. Tío, no. Eso no se hace. Eso no queda bien. Uno. Dos. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf! Y luego volver, tú. Para poder coger la tirita. La madre que me parió. ¡Qué puta velocidad que lleva, eh! Se abre más rápido y yo creo que... Igual hasta mejor, ¿no? Cabrones que son. Es que lo ponen complicado, ¿eh? Venga, va. Este parece que ya está un poco dominado. Este ya no. Este es muy difícil. A lo mejor si suelto la tecla Mayus, ¿no? Para no saltar tanto. Yo creo que me irá mejor. Como que ahora ya la pulso de serie. La tengo pulsada constantemente. Y me pasan cosas como la que me acabo de pasar. O esta también. A ver, venga, va. ¡Tío, tío, tío! Venga, va. Arriba. Otra vez. Ahora soltamos Mayus. Mira, perfecto, ¿ves? Soltando Mayus. Es que yo me complico la vida innecesariamente. Una vez más. ¡Buah, perfecto! Y ahora... ¡Uh, nivel de jefe! Darme un minutito que mire a ver cuánto he grabado. Bueno, diez minutitos justos. Bueno, justos no, pero casi. Midboy, vamos. ¿Qué, qué? What the fuck? ¿Qué mierda ha sido esto, tío? ¿Se ha le dado a la D? Y esto cambia. ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es? ¡Ah, la! La virgen, puta. Es la versión complicada. ¡Hostias! ¡La madre que me parió! Esto es muy complicado. Esto es muy difícil, ¿eh? Y eso dándole a la D. Increíble, tú. Bueno, yo me voy a lo sencillito, ¿eh? A lo mejor otro día lo hago, pero hoy no. A ver qué nos encontramos. No me fastidies. No me fastidies. La madre que me parió, tío. Estamos luchando contra un pastel. ¡Ay, qué grande! No, nos estamos compitiendo contra un pastel. ¿Habrá que ganarle o algo? Es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Cabrón corre un huevo. Pero además, como tiene los movimientos programados, pues le cuesta menos. El bastardo. Adiós. Me gustaban más los jefes, en plan, lobo asqueroso, es que no se intentaba comer. Aunque este también es gracioso, ¿no? No todos los días se le compite contra un ñordo. Ah, no tenía carrería cogida. ¡Vamos! Ay, wow, pensaba que era el... Por un momento pensé que yo era el ñordo, tú. Adiós. Ahí... Estoy con shift pulsado. Entonces... Ay, wow, adiós, adiós. Vamos a morir. Esta no... Esta no vale. Ah, qué mal, qué mal. Venga, vamos. Venga, vamos, venga, vamos. Tope. No le parezca... Bueno, claro, vosotros no lo notaréis, pero ahora mismo estoy concentrado. Tengo cara de concentración, ¿no? El ceño fruncido. Mirando fíjamente a la pantalla, ¿no? Y sin soltar las teclas, pues realmente tengo pulsado el shift. El izquierdo. Y el espacio lo pulse eventualmente. Adiós. Me ha ido a tomar por culo, tú. A lo mejor solo hay que seguirle, porque esto es complicadísimo. Es de ganarle. ¡Oh, la virgen puta! Ahora empieza a subir la sal. Madre de Dios. Eso es muy complicado, eso. Yo no me lo esperaba. Hay que pulsar ahí más. Mira, además ya se ha empezado a ver subir la sal. Y ahora ya empezará a subir, efectivamente. Efectivamente. ¡Adiós! ¡Venga, tío! O sea, que ese salto es el primero. Se hace fácil. Adiós, me he ido. Adiós no me he ido. Me he ido a tomar por culo, pero bueno, da igual. Ahora vamos con mucho... Bueno, vamos con un poquito menos de retraso. Vean... Ah, menos retraso que antes. ¡Uf! Perfecto. Se va a manchar de caca la mano. Jo, ha matado al hombre caca. Qué cruel. Bueno, ya está. Nos acaba el nivel. A tope. Hostia, ya era el infierno. ¿Qué dices? ¿Cuál será el siguiente? No lo sé. Este no es el siguiente. Estos son mundos, creo. Hechos por personas. Pero ahora quiero probar... Por mera curiosidad... Aquí. A ver si le doy a la D. ¿Qué niveles tengo aquí disponibles? En el bosque. ¿Qué? Qué miedo me da. Bueno, aquí solo hay tres. No quiero ni pensar cómo van a ser. Más sierras. Sí, porque más este nivel me parece que era de los de... Solo saltar, ¿sabes? Vamos a hacer la versión normal. No me acuerdo cómo irá. Aquí la versión es un poco más... ¿Cómo decirlo? Sencilla, ¿no? Ay, perdón. Me está volviendo a congestionar la nariz. Espera, aquí no. Vamos a volver a salir. Vamos a hacer todos los niveles complicados. Seis. ¡Uh! Pues tampoco me parece para tanto. Bueno, claro, estamos en el bosque. Anterior nivel, joder. ¿Os acordáis, no? Del anterior, que se me ha puesto la pantalla amarilla. Y luego cierras ahí. ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Qué descubrimiento, tú? Pulsando la D. La D en el teclado, claro. Mucho pedir era, ¿no? El poder saltar por ahí. ¿Y aquí? ¿Qué cojones? Oye. ¡Ah, no! Que es que hay una plataformita. ¡Joder! Hermano. Venga, va. Este es el reto. A ver si consigo hacerlo. Que se tiende un poquito el vídeo. Ahí va. Estos los niveles complicados realmente son un reto, pero bueno, es bueno. O sea, no hay más que ver la anterior, joder. Es que el amarillo, el primero, ha sido como combo de la muerte. No había por dónde pasar. Venga, tío. No es difícil. Bueno, sí, es complicado. Es la idea de pulsar la D, ¿no? Bueno, claro, igual es D de dificultad. No, por eso sería... Bueno, también en inglés, dificultad, no sé. Solo sé que el Dr. Fetus nos hace un corte de manga antes de cambiar de nivel. Me da mucho miedo, tío, saltar ahí. Esa es dura, hay que decirlo. Vamos soltando ahí justo el shift. Sí, parece una buena opción. ¡Hostia! Que es que hay más sierras arriba. Me cago en la leche. Me cago en... Me he salido por arriba. A ver, ahora aquí... ¡Mierda! ¿Por qué le habré dado a la izquierda? No lo sé. Será por un acto supremo de inteligencia. Uf, vamos. A tope. Venga, no sé si ha sido durillo, eh. He mordo unas cuantas veces. Sobre todo ahí. Está bien, está bien. Me gusta este estilo de niveles. Si no fueran tan duros algunos. Bien, hemos completado todo. Mira, además sube el porcentaje, claro. Es que esto... Todos los mundos tendrán su versión chunga. Chunguele de la muerte mortal. Madre de Dios. A ver cuántos hay en el hospital. Durisidad, más que nada. A ver, corte de mangas. Mira, que es pequeñico el Dr. Fetus. Vamos a ver el último nivel. A ver qué difícil que es. No quiero ni pensar. Solo por verlo, eh. En este no lo voy a hacer. Jodo. Que de bichos, ¿no? Y más agujas. O sea, ya no se conforman con charcos de... De sangre. Sino también... He dicho que no lo iba a hacer, tío. ¿Por qué lo estás haciendo? Lo siento. No lo voy a hacer. Que esto ya tiene que pasar de 20 minutos fáciles. Así pues, nos vamos a... Pa, 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 pa. Aquí hay el infierno. Lo dejo aquí. No me voy a meter todavía. Nos vemos en el próximo Let's Play. Paz y mucho vicio. Adiós. 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 Adiós.